¡Hola mis estrellas! Soy Clau y hoy os traigo una nueva receta. Hoy os voy a explicar cómo hacer unos almidoncitos. Son unos pequeños dulces que se hacen con maicena, o bueno, que es lo mismo, fécula de maíz. Estos dulcecitos se solían encontrar a la venta en las calles de Caracas, en unos puestecitos muy graciosos que eran todos acristalados y había unos señores que vendían y esos puestos de venta ambulante tenían un montón de dulces. Recuerdo que tenían cocadas, conservas de coco, tenían algunas tartas y estos dulcecitos. Tienen la particularidad que cuando lo coméis se deshacen la boca. Y eso sí es muy importante siempre acompañarlo con algún tipo de bebida. Puede ser un café, puede ser un vaso de agua, ya que son un poco secos. Pero, creedme, están deliciosos. Y dicho esto, os voy a explicar los ingredientes que voy a utilizar. Y aquí tengo la lista de ingredientes que vamos a necesitar. Por un lado tengo 125 gramos de mantequilla sin sal. Tenemos también por acá 80 gramos de papelón que he rallado previamente. Tenemos aquí 250 gramos de fécula de maíz, que es la misma maicena, un huevo. Y esta es una mezcla que he hecho de media cucharadita de canela, un cuarto de cucharadita de clavos de olor molidos y una pizca de nuez moscada. Le he mezclado todo allí y la pongo aquí aparte reservada en un lado para cuando vayamos a hacer la mezcla. Y ahora vamos a ponernos manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es llevar al fuego la mantequilla y el papelón rallado para que se funda. Ya se ha fundido por completo. Lo retiramos del fuego y lo dejamos a un lado para que se enfríe. Mezclamos todo y luego hacemos un volcán en el centro. Vamos a agregar el huevo. Vamos mezclando y vamos incorporando el melado. Vamos mezclándolo todo. Y amasamos con las manos. Ahora voy a hacer unas tiras largas y las voy a cortar. Y las voy a ir colocando en esta bandeja que va a ir directo al horno. Ahora voy a poner el horno a precalentar a una temperatura de 175 grados por 15 minutos. Y mientras precalienta el horno voy a hacer las tiras para que veáis cómo se hacen. Y como las voy a hacer es así como las las encontráis en las calles de Caracas, en Venezuela. Voy a poner un poquito de maicena porque se me pega en el mármol. ¡Qué buena pinta! Vamos haciendo churritos largos. Ya tenemos el churro alargado y es más o menos grueso. Y la forma que lo vamos a cortar es en diagonal. Hacemos varios cortes. Y hacemos tres líneas como marca. Los ponemos en la bandeja. Y así vamos haciendo con toda la receta. Es muy fácil de hacer. Y esperar a probarlo. Os va a gustar muchísimo. Ya he cortado toda la masa. Me han salido unos 23 almidoncitos. Así que ahora lo voy a meter al horno. Súper fácil y rápido. Más rápido imposible. ¡Listos! Ya están en el horno. Los vamos a dejar durante 15 minutos. O cuando más o menos lo veáis que ya están doraditos. Los sacamos y los dejamos enfriar. Y aquí están recién salidas del horno. Las he sacado cuando ya he visto que han estado un poco doraditas. Esto cuando las veis así os garantiza de que realmente ya están hechas. Mirad. Así es que os tiene que quedar. Qué buena pinta. No me digáis que no. Yo mientras tanto me voy a quedar aquí comiéndomelos. Y eso es todo mis estrellas. Si os ha gustado este video no olvidéis darle al dedito de me gusta. Y si aún no te has suscrito a mi canal. Aquí donde te estoy señalando lo puedes hacer. Esto me va a motivar a mí a crear nuevos tutoriales para ti. Y te quiero pedir un favor. Como siempre mi adorable estrella. Ayúdame a difundirlo por todas las redes sociales. Por si a alguien le puede ser interesante. Bye.